300 años han pasado desde la ascensión del héroe de las eras. La revolución industrial ha llegado a Scadrial y con ella los ferrocarriles, la electricidad y las armas de fuego. En el vídeo de hoy vamos a hacer un resumen de Mistborn 4, aleación de ley, de cara a la salida de Mistborn 7, el metal perdido, que se publicará el día 15 de noviembre. En este libro nos presentan un mundo en el que los conocidos como nacidos de la bruma han desaparecido o quedan tan pocos que nadie los conoce ya. Sin embargo, los poderes alománticos y ferroquímicos se han empezado a mezclar cada vez más y existen por tanto los conocidos como nacidobles que tienen un poder de cada tipo de magia. En el prólogo vemos como Waxillium Ladrian se encuentra en un tiroteo de Feltrell en los áridos. Wax hace gala de unas técnicas alománticas no vistas anteriormente, creando una burbuja de acero a su alrededor que desvía el metal que se le aproxima. Se encuentra con Lessie ya que los dos están cazando a sangriento Tan por la recompensa que hay por su cabeza. Wax encuentra el escondite, pero descubre que Lessie ha sido capturada por Tan. Wax dispara su revólver Stereon contra él, pero este arrastra a Lessie a la trayectoria de la bala. Lessie muere al instante y Wax horrorizado dispara a Tan en la cabeza. Waxillium Ladrian es un noble descendiente de Brisa y antiguo agente de la ley que se tiene que alejar de su vida en la región de los áridos para volver a Elendel y hacerse cargo de su familia, la casa Ladrian, debido al fallecimiento de su tío. A pesar de intentar aclimatarse al estilo de vida radicalmente diferente y asentarse con un matrimonio concertado con Stereys Hams, que es una mujer rica pero severa, Wax se da cuenta de que no está en su naturaleza de poner las armas sin más. Es entonces cuando un viejo amigo aparece con una propuesta. Wayne es un viejo compañero y amigo íntimo de Wax. Ambos son unos nacidobles increíblemente poderosos. En caso de Wax es un chocador que implica tener las habilidades de un lanzamonedas y de un ajustador. Esto se traduce en quemar acero como alomántico y por tanto empujar metales y utilizar hierro para almacenar masa física como ferroquímico. En el caso de Wayne es un deslizador y un hacedor de sangre. Esto se traduce en que es capaz de quemar vendaleo como alomántico, creando una burbuja donde el tiempo pasa mucho más rápido que en el exterior. También puede almacenar salud gracias al oro de forma ferroquímica. Con el retorno de Wax a la ciudad, Wayne quedó a cargo de Erosión, un pequeño pueblo en los áridos. Aparece ahora tras la pista de los desvanecedores, una infame banda de ladrones famosa por su extraña teatralidad y eficiencia. A Wax le pica el deseo de investigar los recientes robos y por tanto se alía con Wayne. Wax y Esteris asisten a la celebración de la boda ofrecida por los Yomen, se reúnen con Lord Hunt y la prima de Esteris llamada Marasi. El salón de baile es invadido por los desvanecedores, Esteris es tomada como rehén mientras Wax intenta calmar a Wayne. Marasi también es secuestrada, pero en el subsiguiente tiroteo instigado por Wax y Wayne consiguen librarse de sus captores y prestar ayuda en la lucha. Esteris es secuestrada y el trío consigue superar el asombroso número de desvanecedores, sin causar una sola baja entre los presentes. Tijaume, el mayordomo de Wax, le prepara un té que finalmente se toma Wayne. Vuelve a preparar otro y su compañero declara repentinamente y de forma pasiva que el té está envenenado antes de desplomarse en el suelo. Tijaume se vuelve para enfrentarse a Wax, pistola en mano, pero le gana la partida. Mientras Wax revisa a Wayne, que se ha recuperado ligeramente del veneno gracias a su mente oro, Marasi grita al notar que Tijaume activa una bomba que ha traído consigo. Wayne lanza una burbuja de velocidad justo cuando estalla la explosión de la cesta. Wax aumenta su peso ferroquímicamente y se abre paso hasta el piso de abajo con Marasi en brazos. Wayne los sigue y cae sobre ambos. Escapan de la explosión, pero Wayne está muy mal herido y por tanto queda sin apenas reservas en su mente oro. Tras sobrevivir al intento de asesinato, los tres se escabullen de la mansión y se dirigen a la ubicación del escondite de los desvanecedores. Allí encuentran pistas sobre la naturaleza de sus operaciones y un fuerte indicador de quien los dirige. Miles cien vidas. También se descubre el poder alomántico de Marasi como pulsadora, es decir, quemadora alomántica de cadmio y por tanto capaz de crear burbujas alománticas capaces de hacer que el tiempo pase mucho más lento dentro de la burbuja creada. Miles habla con el señor conjunto, su misterioso benefactor. Le reprocha a Miles que haya fracasado en la fiesta de Jomen y que haya perdido tantos hombres y equipo. Y Miles se ve obligado a asegurar a conjunto que se ocupará de Wax. Wax y Wayne visitan a una antigua amiga llamada Raneth, una armera muy buena que prestará ayuda en varias ocasiones a Wax y esta proporciona un conjunto de cartuchos mata neblinos y un nuevo arma. Un prototipo al que bautiza como Vindicación en honor a la guerrero ascendente. Wax se sienta a planear dónde atacar a los desvanecedores. El principal objetivo parece el inexpugnable de Techkeel, un vagón armado que promete ser impenetrable y que hará su viaje inaugural al día siguiente. Con una distracción astutamente planeada, Wax consigue colarse a bordo del vagón y éste se pone en marcha con él dentro. Los desvanecedores aparecen como se esperaba. Wayne y Marasi observan desde lejos cómo llevan a cabo sus robos, levantando todo el vagón de las vías. Un barco del canal y una grúa roban el inexpugnable y sustituyen el vagón robado por una réplica. En el almacén, Miles arranca la puerta de su marco del interior de la caja fuerte y parece estar tranquilo hasta que Wax, escondido dentro, tira de una cuerda y hace estallar la dinamita pegada a la parte trasera de la puerta. Hay una enorme pelea en el almacén. Wayne y Marasi llegan para ayudar. Wax tiende una trampa a Miles y se hace explotar para escapar. Wax resulta gravemente herido y Wayne a su vez recibe un disparo al intentar ayudar a su compañero. Wax mantiene una extraña conversación con Armonía y encuentra el baúl en el que Tijaume había guardado sus armas. Sale de las brumas con su gabán de brumas puesto y rearmado. Mata un lanzamonedas con una de las balas mata neblinos de ranet y va tras Miles salvando a Steris en el proceso antes de demoler todo el edificio. Wayne escapa y Wax lucha contra Miles a mano descubierta. Miles vence a Wax gracias a su capacidad de curación y un poco más tarde se hace evidente que solo era una táctica de retraso para permitir que Wayne movilizara a la policía. Marasi los había metido en una burbuja de cadmio ralentizando el tiempo para los que estaban dentro, permitiendo así que la policía llegara hasta allí y detener a Miles. Wax decide seguir la pista de su tío que había sospechado que podía seguir vivo y hacía el papel de señor conjunto. Edward la Adriana aún tiene en su poder a las mujeres secuestradas y a la hermana de Wax. Edward le muestra a Wax el periódico donde se anuncia la quiebra de Teckiel a causa de los robos, explicándole que ellos, Edward y sus socios compraron el negocio de Teckiel así que no habría pruebas que incriminarían a su tío. Wax se enfada y tiene que contenerse para no sacar una pistola, pero le asegura a su tío que un día lo matará. Marasi por su parte acude a la ejecución de Miles. Cuando 100 vidas está finalmente muerto, Marasi se da la vuelta para marcharse y se fija en una figura extraña. La sigue por los callejones hasta que finalmente se encuentra con Ojos de Hierro, un antiguo inquisidor. Este le da a Marasi un libro para que se lo entregue a Wax, diciendo que se lo da a ella porque Wax probablemente le dispararía por su aspecto. Ojos de Hierro revela que es un agente de armonía y que desea que Wax esté suficientemente informado. Y con esto termina el primer libro de esta segunda era de Mistborn. Espero que os haya servido como ayuda para refrescar los hechos ocurridos. Y recordad que podéis compartir el vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para no perderos los resúmenes de los dos siguientes libros y el resto de vídeos.